... Amigos, buenas tardes. Hacemos contacto con María Jiménez desde el Palacio de Miraflores. Allí se genera información. ¡Dia! ¡Dáquen! ¡Hablo! 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 Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. Hoy, en esta jornada de trabajo, jueves, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Comunas y de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Recordemos una jornada de trabajo habitualmente los días jueves, en el que hoy, por ejemplo, se tiene previsto nuevamente la asignación de cientos de hogares dignos a miles de familias venezolanas, así como la asignación de más de mil títulos de tierra urbana en todo el territorio nacional. Son algunos de los temas que estará evaluando el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a quien ya vemos en las imágenes, en un desplazamiento acompañado por la primera combatiente, Silvia Flores, en esta jornada de trabajo con parte de su equipo de gobierno, en este jueves de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y de las comunas. Recordemos que hasta la fecha, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado más de un millón de viviendas a igual número de familias. Y ya vemos parte del desplazamiento en el Salón Sol del Perú, aquí en el Palacio de Miraflores, el día de hoy, en esta jornada de trabajo. Una Gran Misión que ha reivindicado y visibilizado a millones de familias venezolanas en el territorio nacional. Y una nueva modalidad que ha impulsado el Ejecutivo Nacional, se trata de la asignación de terrenos a miles de familias en todo el territorio nacional. También como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Una jornada de trabajo que, recordemos, se trata del jueves de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de las comunas y de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Recordemos también que ha sido parte de las políticas sociales que ha impulsado el Ejecutivo Nacional en materia social, precisamente para visibilizar y reivindicar a millones de familias venezolanas que en el pasado fueron excluidas de poder acceder a hogares dignos. Uno de los temas que también ha sido impulsado por el mandatario nacional y ha ratificado es que hay un instrumento jurídico que garantiza el derecho a la propiedad de la vivienda de las millones de familias que hoy disfrutan de un hogar digno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y precisamente hace pocas semanas esta misión social arribaba a su quinto aniversario con importantes logros para todo el país y para las familias venezolanas. Recordemos que hoy esta jornada de trabajo se desarrolla en el Salón Sol del Perú, aquí en el Palacio de Miraflores. Pero vamos a escuchar parte de la intervención que a esta hora ofrece a todo el país el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a todo Venezuela. Estamos desde el Salón Sol del Perú, el Sol de Nuestra América, de la Casa Presidencial de Miraflores, como siempre dedicados enteramente al trabajo por nuestra patria. Le mando un saludo desde aquí a toda la familia venezolana. Hoy jueves de vivienda, jueves de la Gran Misión Vivienda Venezuela, jueves de patria, jueves de misiones del barrio Nuevo, barrio Tricolor. Hoy tenemos una jornada bien bonita que quiero compartir con todos ustedes. Hoy jueves se han efectuado los ascensos militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos estos días estuve pendiente, trabajando intensamente hasta altas horas de la madrugada o el amanecer, estudiando todos los informes de las juntas de ascenso de los cuatro componentes. Quiero felicitar al General en Jefe, Vladimir Padrino López, a todo el Estado Mayor Conjunto, a los comandantes de los cuatro componentes y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la familia militar de Venezuela, felicitaciones. Los ascensos deben significar compromiso, deben significar, como dice la palabra, ascender, ascender a escalones superiores de compromiso con la patria, ascender desde el punto de vista espiritual con cada grado superior que se adquiere por méritos verdaderos, por disciplina, por entrega, por liderazgo, por cumplimiento de sus deberes, debe venir un ascenso en el amor a la patria, en la comprensión de lo que es el amor convertido en compromiso de patria. Felicidades a toda la familia militar de Venezuela. Me siento orgulloso como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Fuerza Armada que tenemos, del ejército que tenemos, ejército de tierra, de aire, de mar, de ríos, ejército de pueblo. Este es el ejército de los libertadores, reconstruido y hecho de nuevo por nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Así que felicidades a toda la familia militar que hoy recibe a sus hijos e hijas con sus ascensos merecidos. Y sigamos fortaleciendo la moral, la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades a todas las promociones que les correspondía a censo este año y a las promociones oficiales que fueron ascendidos de otros años respectivos, los cuales también, bueno, se tomó, como debe ser siempre, su perseverancia, su trabajo, su disciplina, su excelencia, su compromiso con la patria para que ascendieran también este año. Así que es un trabajo integral que incorpora las promociones que les corresponde este año, 2016, sus ascensos respectivos. Y que también incorpora a oficiales que por sus méritos, por su compromiso, por su entrega, su sacrificio de otras promociones, bueno, también he decidido, como comandante en jefe, incorporarlo a los ascensos. Así que ya se acerca el mes de julio, estamos despidiendo ya el mes de junio, 30 de junio hoy. Se va junio. Estoy aquí acompañado por el ministro de la Presidencia de la República, general Jesús Salazar, que viene llegando de Irapa. Saludo al pueblo de Irapa. Está también hoy el compañero gobernador Tarek El-Aizami, miembro del alto mando político, y que hoy está como jefe del puesto de comando presidencial. Pendiente, mire, de todo lo que acontece en el país, dando respuestas en tiempo real. Un equipo completo del puesto de comando presidencial, y al frente del puesto de comando presidencial, el alto mando político, el alto mando militar, el alto mando cívico-militar de la Revolución Bolivariana, trabajando todos los días por atender a nuestro pueblo. Igualmente está la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, siempre en la primera línea de combate. Bueno, estamos terminando el mes de junio. Se va el primer semestre. Y tenemos que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que le ha dado a nuestro pueblo para esta etapa de lucha, de batalla, esta etapa de enfrentar dificultades, amenazas, conspiraciones, maldades. Seis meses de una batalla ejemplar del pueblo de Venezuela. Y aquí vamos, mira, de pie, iluminados por la bendición de nuestro Dios Creador, y pidiéndole todos los días a nuestro Dios las bendiciones para nuestro pueblo, bendiciones de paz, de prosperidad, de amor, de unión nacional, de lucha, de combate, guerreros de la luz que somos. Y viene julio, primero de julio, segundo semestre, se anuncia como un segundo semestre de resultados, de esperanza, de victoria. Un segundo semestre sorprendente de victorias de la patria, de las victorias que están pendientes, de las luchas que están en desarrollo. Un segundo semestre tiene que ser de prosperidad económica, de resultados. Y así como hemos hecho en el primer semestre, conspiraciones económicas, guerras económicas, emboscadas, bloqueo financiero internacional, caída del precio del petróleo a 20, y no se paró una sola misión. Y ahí va la gran misión vivienda Venezuela, caballeros. Yo dije, no se paran las misiones, y no se pararon las misiones. Ah, qué felicidad siente uno cuando puede decir esto desde su corazón, con la tranquilidad de conciencia que nos da la lucha diaria, el deber cumplido, el amor por el pueblo. Qué felicidad da decir que la gran misión vivienda Venezuela va viento en popa. y ahora empezando el segundo semestre vamos detrás de una meta, 500 mil viviendas terminadas y entregadas llave en mano a 500 mil hogares. Meta que tenemos que cumplir. Primero de julio, 31 de diciembre. Trabajo intenso. Y que ninguna misión baje la guardia, ninguna gran misión. Todas las misiones, grandes misiones, educativas, culturales, económicas, sociales, humanas, de familia, todas tienen que mantener la guardia en alta, trabajo a millón. Ah, pero diría que en la vanguardia de todas ellas la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Así que primer semestre se va y nos deja enseñanzas, recuerdos algunos duros, otros no tan duros, pero nos deja la satisfacción de que nuestro pueblo en este primer semestre tan difícil nuestro pueblo dijo vamos a resistir, vamos a luchar y en Venezuela se va a imponer la paz y así ha sido y así tiene que seguir siendo. emboscadas por aquí, emboscadas por allá que han sido atendidas, presos están, bien presos están todos los emboscadores, si se puede decir así, de violencia en el país, todos vinculados a la extrema derecha, todos vinculados, bien presos están. y así seguirá la justicia con mano de hierra castigando a terroristas, a violentos, a criminales, a todos, con las tres modalidades de violencia que han aplicado para remeter contra el pueblo. la violencia criminal, la violencia política y la violencia bachakeril, son tres modalidades de violencia que desesperados sobre todo ahora en el mes de junio desplegaron como locos. Venezuela quiere paz, todos queremos paz y Venezuela va a seguir ganando la paz con justicia, con misiones, con igualdad, con prosperidad, con felicidad. Los tiempos difíciles en la vida siempre son grandes momentos de enseñanza. Yo diría que los tiempos de dificultad y dolor son como una escuela de la vida donde la vida nos dice dale pues para ver si tú puedes o no puedes y cuando uno se enfrenta a la dificultad y mira la dificultad y el dolor a los ojos y lo enfrenta y lo supera a uno le queda la fuerza moral de decir si se puede Venezuela si hemos podido si seguiremos podiendo Venezuela si puede seguir avanzando por encima de las dificultades crecerse y hacernos una Venezuela espléndida de poder de amor de felicidad de igualdad aquí está llegando la vicepresidenta del socialismo territorial compañera Isis Ochoa Cañizales viene muy colorida de naranja bienvenida bienvenida con toda esa energía espléndida de amor por la patria bueno vamos entonces a empezar en esta jornada maravillosa hoy estamos entregando más de 6 mil viviendas a lo largo y ancho de todo el país son más de 6 mil viviendas compañeros compañeras en todos los estados del país que están en proceso ya de culminación y de entrega a los hogares de nuestra patria la gran misión vivienda Venezuela lo más importante creo yo del presente y sobre todo del futuro de la gran misión vivienda Venezuela es que de cada vivienda de cada comunidad que entreguemos nazca de verdad en primer lugar un hogar un hogar de felicidad un hogar de la patria y nazca una comunidad organizada de paz una comunidad organizada activa con consejos comunales cada comunidad que entreguemos debe nacer con un consejo comunal con una comuna debe tener su comité local de abastecimiento y producción su CLAP los CLAP deben estar allí instalados funcionando desde el primer día como dicen por allá por España desde el segundo uno desde el minuto uno que dicen lenguaje muy de la España ibérica debe ser una comunidad organizada para eso es que estamos avanzando en el concepto del socialismo territorial es el concepto de la gran misión vivienda venezuela la gran misión vivienda venezuela no es solo la construcción de apartamentos y casas ya eso sería un milagro solamente no la gran misión vivienda venezuela es la construcción del socialismo en lo territorial en lo poblacional del nuevo socialismo nuestro venezolano el socialismo bolivariano que va liberando territorios de miseria en todos los sentidos miseria física miseria espiritual y que va dándole la oportunidad la fuerza para que el pueblo organizado se haga poder y el poder se haga vida social vida en sociedad se haga vida en felicidad eso es lo que nosotros necesitamos estamos listos ya estamos listos para iniciar la entrega de las seis mil viviendas de hoy jueves de vivienda 30 de junio último día de junio último día del primer semestre y terminamos en ofensiva social humana política cultural ofensiva solo ofensiva a través del trabajo vámonos entonces a san joaquín estado carabobo vámonos por aquí allá en san joaquín ya por aquí en esta pantalla veo al general manuel quevedo compañero veo al secretario de gobierno allá saludo igualmente al compañero secretario estadal de la gran misión vivienda venezuela y a algunos de los vecinos y vecinas a jorguín jose palacios vecino de esta comunidad ahí vamos a entregar 181 hermosas viviendas muy hermosas viviendas de 72 metros cuadrados que han sido construidos en medio de la guerra económica no ha habido guerra económica ni habrá guerra económica que detenga las misiones y grandes misiones y la construcción de viviendas para nuestro pueblo no lo ha habido ni lo va a haber nada nos va a detener estamos trabajando el doble el triple pero lo vamos a lograr allá vamos entonces quiero que ustedes muestren ministro que veo las 181 familias y las 181 viviendas de este conglomerado de 6 mil viviendas que estamos entregando en todo el territorio nacional adelante San Joaquín adelante Carabobo bueno mi comandante en jefe desde Carabobo como usted lo está señalando me acompaña el secretario de gobierno pulido y las autoridades de Ducolsa Ingrid Suárez también Gloribet Vázquez secretaria de infraestructura de la gobernación del estado bolivariano de Carabobo como andamos recorriendo las calles del país entregando viviendas como usted lo ha señalado en el estado Carabobo pero también estamos entregando hoy mi comandante jefe en Anzuategui Apure Barina Bolívar Cogede Falcón Lara Monaga y Varga para presentar hoy un balance al país de 1.061.982 viviendas que hoy se constituyen en hogares de la patria vamos trabajando caminando desde anoche familia felices acá en el estado Carabobo a estar recibiendo estas 181 viviendas que son las llaves de sus hogares donde se van allí a educar los hijos de la familia como la vivienda que hoy vamos a entregar a Jorwin Jorwin Palacio es uno es uno de los de los hermosos testimonios que nosotros queremos mostrarles a toda Venezuela estamos entregando viviendas estamos avanzando en los títulos de propiedad hoy también es importante mi comandante jefe decirle a todo el país que de acuerdo a sus instrucciones ya hemos arribado a 670.618 títulos de propiedad entregados ya a toda la familia venezolana hoy vamos a entregar en Lara los mil títulos de propiedad y durante la semana ya hemos alcanzado 2.581 vamos a llegar a una meta superior al año 2015 toda esta información es importante que la familia venezolana se entere de todo el esfuerzo con una guerra que no ha tenido ningún tipo de contemplación una guerra económica que para la gran misión vivienda Venezuela para nosotros no nos va a parar usted ya lo ha dicho nosotros esto nos llena de fuerza y así llegamos acá a casa de Jorwin casa de Jorwin y su señora esposa con sus hijos ¿por qué? porque son ellos el testimonio más hermoso que queremos que ustedes sean los que le digan a Venezuela cuál es la experiencia de hoy recibir una vivienda como esta todos los jueves todos los jueves desde el comienzo de año desde que arrancó la gran misión vivienda Venezuela aquel 30 de abril del año 2011 por nuestro comandante eterno Hugo Chávez lo llevamos acá y lo recordamos cada esfuerzo que nosotros hacemos cada jueves eso lo hacemos por nuestro pueblo Jorwin yo te voy a dar la palabra para que tú le digas al país la experiencia de estar recibiendo hoy la llave de tu vivienda bueno ante todo buenas tardes quiero darle gracias a Dios por este por este milagro creado por la revolución bolivariana por el comandante eterno de la revolución Hugo Rafael Chávez Frías por el gobernador La Meliá por todas por todas por todas las personas que que integran la gran misión vivienda yo doy fe de que soy una persona beneficiada aquí con una una vivienda digna de 72 metros cuadrados tres habitaciones dos baños algo muy digno para para yo para yo implementar y fundamentar mi mi vida con mi familia porque una vivienda es un es para mi la columna vertebral de fundamental de para el comienzo de una familia bueno y fíjate tú tú eres un fiel testimonio que la revolución reivindica a las familias con mayor vulnerabilidad social sin distinción favoreciendo aquellas personas que más lo necesitan Jessica Nava tu esposa quien está acá con sus hijos que sientes hoy cuánto tiempo estabas tú esperando esta vivienda bueno muchísimas buenas tardes muchísimas gracias a Dios primeramente a nuestro comandante eterno Rafael Chávez Fría muchísimas gracias al presidente al alcalde a usted a todo su equipo de trabajo en verdad estoy sumamente muy muy agradecida no tengo con exactitud la palabra exacta para expresarle el gran la gran emoción que siento en estos momentos estoy feliz 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 porque gracias a la revolución una vez más le doy gracias a la revolución ya tenemos nuestra vivienda digna equipada ya tenemos un hogar donde estar donde seguir con nuestra lucha a todos a todos esos camaradas compatriotas que nos están viendo que no creen en la revolución yo Jessica le doy fe a todos que por favor crean crean que se nos apoyen que se nos unan para que sigan con nosotros apoyando este proceso revolucionario que se nos unan que no crean en cuentos que digan los demás que lleguen hasta aquí yo los invito que vengan a mi casa 365 urbanización Villoasi Valencia Carabobo por favor venga yo los invito para que ustedes vean que esto es realidad que no es mentira esta es mi casa estoy feliz estoy contenta estoy aquí con todos ustedes y todavía no lo puedo ni siquiera creer estoy feliz 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 Jessica y nos unimos a tu alegría compartimos tu emoción compartimos con ese amor mira ves que llevamos todo en el pecho aquí con los ojitos del comandante Chávez quien vigila cada acción de nosotros que tenemos la obligación además de cumplir con su legado allí con el presidente Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y además comandante en jefe comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te hacemos entrega de tu llave de tu vivienda que hoy tienes para que tus hijos se eduquen para que tus hijos cuenten con un techo hermoso que esto es una realidad esto es una realidad esto es una realidad gracias a la revolución bolivariana y te voy a entregar a ti Jorwin las leyes la constitución por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley orgánica para viviendas terrenos así como la ley del régimen de propiedad porque son estas leyes las que te garantizan fíjate esta ley te garantiza a ti que no hay variación alguna del precio de esta vivienda que hoy mi comandante jefe debemos informar al país que tiene un costo de 356 mil bolívares eso es un costo que ha sido logrado porque ha sido construido con las manos del pueblo gracias a la participación del pueblo el estado Carabó queremos informar que ha llegado a la meta de 83 mil 851 viviendas construidas entregadas y por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para el año 2016 cuentan con una meta de 30 mil nuevas viviendas yo quisiera darle también la palabra a nuestro amigo Villaruel conocido como Chazán la autoridad de acá de San Joaquín además protector el estado Carabó tiene unas características que ha tenido que articularse un estado mayor protector de la vivienda que allí va al frente nuestro comandante Ameliat Francisco Ameliat quien ha estado desplegado en el día de hoy también en sus actividades pero vamos a dejar en uso de la palabra Villaruel para que tú le digas el avance cómo va la gran misión vivienda de Venezuela y las perspectivas futuras de acuerdo a lo que nos ha autorizado presidente Nicolás Maduro para el estado la Semineral bueno complacido orgulloso del trabajo de todos los camaradas de toda la familia de la Gobernación Bolivariana de Venezuela de la Gobernación Bolivariana de Carabobo de la mano en un solo gobierno con el gobierno nacional trabajo conjunto con la alcaldía con todos los entes del gobierno para poder impulsar 365 proyectos que en estos momentos están en ejecución de los cuales incluye 17.994 viviendas que están en ejecución en este momento para alcanzar obviamente esa meta que tenemos de 30.000 nuevos proyectos para el estado Carabobo este es un proyecto hermoso llevado a pulso cumpliendo con nuestro comandante con este compromiso histórico que teníamos desde el año 2012 y venimos en una primera etapa entregando estas 181 viviendas y vamos a lograr las 407 viviendas que se destinan para este proyecto bueno mi comandante en jefe ya para el año 2016 podemos decirle al país hemos entregado 61.966 nuevas viviendas en este primer semestre con todas las dificultades activados queremos hacer un reconocimiento a nuestras trabajadoras trabajadores de la gran misión vivienda Venezuela que han estado desplegados sin descanso con sus manos construyendo las viviendas de nuestro pueblo hemos llegado a 1.061.982 viviendas y el compromiso de atender para este segundo semestre el 1.500.000 viviendas es un esfuerzo titánico es un esfuerzo que hemos hecho un llamado a redoblar los esfuerzos contamos con los recursos usted nos ha autorizado desde el fondo Simón Bolívar los recursos para impulsar las obras los materiales desde el motor de la construcción el décimo motor de la agenda económica bolivariana desde allí articulando esfuerzos con nuestra vicepresidenta para el desarrollo del socialismo en lo territorial y desde allí hermanado con la gran misión Barrio Nuevo Ártircolor que estaremos presentando también mañana un balance positivo vamos a seguir avanzando mi comandante jefe y desde Carabobo estas 181 familias le mandan las bendiciones para seguir avanzando en la construcción del socialismo bolivariano muy emocionado con todos los resultados en el estado Carabobo más de 83 mil viviendas jamás en la vida en Carabobo yo creo que todas estas viviendas superan lo que se había construido en cualquier gobierno regional o nacional en 60 70 años solo es posible en revolución porque se hace con amor y además se hace con planes científicos y además se hace para beneficiar al pueblo no a los grupos económicos esa es la clave si el objetivo es satisfacer las necesidades y la vida la felicidad de nuestro pueblo todo se hace de otra forma distinta no se están calculando que tajada le toca al grupo económico y político tal o grupo económico tal no lo que se está es remando duro para lograr el objetivo lo que dice exactamente el ministro Manuel Quevedo estos seis meses fueron tremendos han sido tremendos caída del petróleo a 20 guerra económica bloqueo financiero internacional ataques del imperialismo amenazas de intervención y además una ley que pretendió privatizar y maniatarme amarrarme de manos y acabar con la gran misión vivienda de Venezuela la ley del diputado Borges que andaba de luna de miel me dicen por París y por Asia ya vamos a hablar de eso ay Dios mío mientras nosotros lo que hacemos es trabajar 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 ellos andan de luna de miel por allí por París por Asia andan saboteando o andan sin trabajar esa es la verdad ahí están los dos modelos el modelo del sacrificio de la lucha permanente del trabajo del amor al pueblo y el modelo ya del desprecio el modelo burgués modelo de la vagancia hay que ver lo que ha costado terminar 61 mil viviendas en este primer semestre sobre cumplimos la meta del primer semestre hay que decir lo que veo superamos la meta que teníamos para el primer semestre y ahora vamos rumbo al 31 de diciembre para darnos el abrazo feliz año entregando la vivienda a un millón 500 mil lo juro así lo voy a cumplir ustedes lo verán lo veremos lo viviremos Jessica un saludo a tus niños nos nos llenaste de emoción sentimiento se nos hizo un nudo en la garganta cuando te escuchamos Jessica porque sabemos que tú como mujer joven madre joven con estos niños esos niños tienen garantizado ya su hogar garantizado su educación y garantizado su futuro gracias a quien a esta revolución que se ha hecho con el pueblo gracias a nuestro comandante Chávez y al esfuerzo que hacemos todos los días así que Jessica cada lágrima de emoción tuya es fuerza de compromiso me lleno de fuerza con tus lágrimas me llenado de fuerza porque yo siento aquí ha valido la pena comandante Chávez vale la pena pueblo todo el sacrificio todo el trabajo aguantar todas las campañas sucias que se hacen contra mí que se hacen contra la patria todos los días cuanta suciedad cuanta maldad cuanta perversidad pero nada de eso me va a detener nunca Jessica ten la seguridad y así como tú mujer joven y tus hijos hoy tienen su hogar van a tener su hogar todas las mujeres de esta patria toda la juventud de esta patria todas las familias de esta patria compromiso máximo yo podría haber tenido una excusa no cayó a 20 el petróleo me están atacando mucho la asamblea nacional cayó en manos de la burguesía pude haber tenido mil excusas para parar la gran misión vivienda Venezuela no aquí no vale excusa y el que quiera poner una excusa para incumplir que se vaya no puede estar en el gobierno revolucionario aquí tenemos que estar los patriotas los que dejamos el espíritu la piel el alma por este pueblo así tiene que ser así lo siento así lo creo así lo veo un saludo a todas esas familias mira que bella esa toma no la había visto ahí están con sus niños en los coches sus niñas que hermosa toma esta le envío un saludo de felicitación a todas esas familias mira que hermosura que Dios los bendiga que Dios los bendiga ahí está el pueblo que trabaja que ama ahí está la esperanza realizada la esperanza renovada esperanza realizada esperanza renovada que viva el pueblo de San Joaquín que viva el pueblo de Carabobo que viva la gran misión vivienda Venezuela gracias Carabobo gracias continúa ministro Quevedo y entrega una por una las llaves de cada una de las casas y le da un abrazo y un beso a cada familia de mi parte que Dios los bendiga bueno muy emocionante estimulante fíjense estamos entregando decía seis mil ocho viviendas hoy y si así con su llave en mano así así seis mil ocho hogares hoy que gobierno de la derecha es esta que hay por ahí atacándonos en América Latina entrega una sola vivienda ninguno inmorales hablando de Venezuela algunos de esos gobiernos y lo que están es privatizando la salud la educación los servicios públicos privatizando el derecho a la vivienda negándoselo a millones de compatriotas latinoamericanos quitándole las viviendas desahuciándolo inmorales por eso es que le vamos a ganar esta batalla histórica y ustedes pasarán al olvido al ostracismo del olvido y el abandono y la soledad y la revolución bolivariana seguirá transitando su camino su camino de victoria de amor fíjense ustedes vamos a dar un pase ahora al estado Lara estamos pendientes del pase al estado Lara para entregar mil títulos de propiedad de tierra pero hay un dato importante del día de hoy estamos entregando viviendas en 10 estados en Anzuategui 370 familias y en Apure 791 en Aguará dirían por allá por Lara en Barinas 287 Barinas en el estado Bolívar 940 viviendas una fiesta hay que hacer una fiesta con todos los viviendos venezolanos y con toda la familia una fiesta de una semana una fiesta patronales Carabobo 958 viviendas Cogedes 300 viviendas el llano venezolano Falcón 674 viviendas estado Lara 500 viviendas en Monagas estamos entregando 795 viviendas y en el estado Vargas 393 viviendas 10 estados del país más de 6.000 viviendas para nuestro pueblo la gran misión vivienda Venezuela con amor seguimos la marcha dice el eslogan así que estamos listos para el estado Lara bueno vamos a ir al estado Lara por aquí tenemos al estado Lara allá está el camarada comandante Luis Reyes Reyes con Marbella Bracamonte vocera del comité de tierras urbanas del CTU allá tenemos a una reina mira una niña saludo a Excel Sierra Alta también vocero del comité de tierras urbanas a Javier Velásquez allí vamos a entregar mil títulos de tierra en la modalidad de colectivos individual en la parroquia Juan de Villegas así que le voy a dar el pase hoy jueves de vivienda al comandante coronel Luis Reyes Reyes adelante hermano Buenas tardes presidente un saludo y un abrazo desde aquí de Barquisimeto con toda esta alegría esta gente con su esperanza y su fe siempre puesta en el proceso revolucionario nos encontramos en la comunidad Manuelita Sáenz dándole estricto cumplimiento a sus instrucciones de la instalación de las asambleas de viviendos venezolanos y esta asamblea que estamos instalando hoy es la número 36 de 55 que tenemos que instalar desde el día 20 de junio que comenzamos la instalación hasta el 8 de julio esas 55 asambleas que vamos a instalar comprende la asignación de 357 hectáreas y en las cuales aspiramos construir unas 62 mil viviendas más o menos específicamente en esta que nos encontramos en este momento Manuelita Sáenz es una lucha de 8 años que tiene esta gente buscando terrenos para la construcción de su vivienda y gracias por supuesto a la revolución bolivariana y a la acción que usted ha tomado para la asignación de estos terrenos ellos hacen realidad su sueño de 8 años aquí vamos a asignar 137 hectáreas y se aspira a beneficiar en la primera etapa a 1200 familias pero aquí en estas 137 hectáreas tenemos para fabricar hasta 15 mil viviendas para 15 mil familias y con eso estaríamos beneficiando un aproximado de 60 mil personas es bueno saber que en estas 55 55 asambleas que tenemos que instalar de estas 357 hectáreas como le decía aspiramos construir más de 62 mil viviendas una parte de estas asambleas que ya fueron instaladas ya se comenzó la construcción de viviendas en algunas de ellas especialmente en esta que estamos aquí tenemos a la compañera Barbella Bracamonte quien es la vocera de este de esta comunidad de Manolita Sáenz de este viviendo de nuestro lado de Manolita Sáenz y le vamos a hacer entrega le vamos a hacer entrega de su título de la asignación de sus 137 hectáreas esperadas por ellas durante 8 años y vamos a escuchar sus palabras buenas tardes presidente sin palabras prometí no llorar presidente pero de verdad no tengo un discurso porque le estoy hablando desde el corazón no en mi nombre sino en el nombre de estas 1200 familias que han estado con una ardua tarea en este terreno durante 8 años esperando ver concretar ya y afianzar un sueño que hoy a través de la entrega del título multifamiliar de gestión aquí en este terreno pues hoy afianzamos y hacemos nuestros sueños gracias a la revolución gracias a usted comandante presidente camarada y amigo hoy estas familias se van con con toda la esperanza que a pesar de de todas las guerras económicas de todo por las cosas que hemos pasado pues hoy hacemos nuestro sueño realidad gracias presidente bueno quería añadir presidente que hoy nos acompaña el presidente del instituto nacional de tierra el licenciado arangure nos acompaña la viceministro de redes populares del ministerio de la vivienda y vamos a aprovechar también para la entrega de mil títulos de tierra urbana hay familias que tienen 40 años viviendo en urbanizaciones sin haber recibido sus títulos de propiedad de la tierra hoy hasta hoy hemos entregado 8.074 títulos hoy vamos a aprovechar este momento para entregar mil títulos que corresponden a cuatro comunidades la caruceña sector 2A la caruceña sector 2B los horcones y la estación nos representa aquí el compañero José Manzanares de una de las comunidades que va a recibir de estas mil títulos que vamos a entregar a la comunidad de la caruceña bueno le agradecido por todo aquí que lo que nos han ofrecido el comandante Rey el presidente Maduro el presidente Chávez que inició esto bueno esperar 40 años no sería como le digo será como una alegría para nosotros pues entre todos nosotros aquí que estamos la gente aquí que están recibiendo sus títulos aquí de tierra mira muy agradecido al presidente y al comandante Rey el primer principal porque lo ha dado una manito en esto en esto pues entonces no tengo muchas palabras que decirle señor presidente muy agradecido usted al comandante Rey y al supremo que fue que lo dio todo esto como le digo agradecido 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 y a la revolución para adelante presidente para adelante no le pare bueno presidente como su instrucción fue la de instalar las asambleas de viviendos venezolanos en todo el país yo quiero aprovechar de darle la oportunidad al presidente del instituto nacional de tierras urbanas licenciado barangure para que nos haga rápidamente una breve reseña de lo que está ocurriendo en todo el país en este momento con las instrucciones que usted ha dado comandante presidente saludos acá desde el ara tierra revolucionaria el día de hoy estamos entregando 3.581 títulos a nivel nacional siguiendo las directrices que usted nos ha dado y nuestro ministro Manuel Quevedo en 14 estados a nivel nacional lo cual nos permite llegar hoy a la meta de 674.000 títulos que han beneficiado a más de un millón de familias y a más de 5 millones de personas vale la pena acotar también comandante presidente que ese esfuerzo que usted nos ha pedido se ve cristalizado en este día porque con los títulos que estamos entregando a nivel nacional estamos superando los títulos entregados el año pasado el marco de la política de regularización son 25.000 títulos con esta entrega que estamos realizando el día de hoy y además hemos mantenido como usted lo ha solicitado a paso firme la toma de cada uno de los 696 terrenos que nos ha pedido para las nuevas viviendas de la gran misión vivienda Venezuela mientras que la oposición quería engañar al pueblo con la ley de estafa la revolución y con usted a la cabeza comandante presidente reconoce el derecho a la propiedad el acceso al derecho al derecho a la ciudad y a la democratización del suelo urbano adelante presidente muy bien mucha fuerza mucha veracidad de todo lo que estamos haciendo compañeros allá en el estado Lara hemos visto precisamente cómo se ha desarrollado este evento en primer lugar la entrega de estos terrenos aprobados para la construcción de las miles de viviendas de la etapa de la gran misión vivienda Venezuela 2017 2018 es lo primero así que hay que caerle con fuerza a la comunidad organizada el proyecto los recursos los materiales y a construir las viviendas paso a paso pero acelerado esta entrega de estos terrenos 676 terrenos a nivel nacional es para acelerar el paso en la construcción de las nuevas viviendas construidas por el propio pueblo así que felicidades a las miles de familias y yo pido que todo el mundo se involucre desde ahorita miren así con su aplauso con su alegría con su cartelón con sus niños con sus niñas se involucre desde ya en la organización de los viviendos venezolanos congreso de la patria de los viviendos venezolanos y vean como ese terreno se va transformando ya en el lugar donde va a estar su comunidad y su hogar vayan viendo como se va levantando cada casa cada edificio cada apartamento eso mira no tiene comparación con nada en la vida es gestar nuestro propio hogar gestar nuestra propia comunidad donde van a vivir nuestros hijos y seguro en el futuro nuestros nietos donde vamos a ver llegar los años y las canas y vamos a ver llegar el futuro ahí en la gran misión vivienda venezuela en segundo lugar estamos entregando los títulos de tierra para regularizar el derecho a la tierra urbana de miles miles de familias estamos ya llegando a más de un millón de familias lo cual implica casi cinco millones de compatriotas y tenemos que acelerar eso vicepresidenta del socialismo territorial Isis Ochoa tenemos que acelerar y le pido a los protectores de los estados a los gobernadores patriotas revolucionarios que si trabajan que si atienden todos los temas de nuestro pueblo a las gobernadoras patriotas que vayamos mire sin descanso esto es la labor más grande que podemos hacer la construcción del socialismo en lo territorial en lo poblacional socialismo de lo concreto sustituir el viejo esquema capitalista del sálvese quien pueda el viejo esquema capitalista de la miseria del abandono de la vivienda como mercancía por el nuevo esquema socialista de la vivienda como derecho al hogar como derecho a la vida porque que es la gran misión vivienda Venezuela es la conquista del derecho más grande que tiene un ser humano que es a la vida al hogar a la comunidad y allí el epicentro tiene que ser construir una nueva sociedad el socialismo o es que estamos construyendo la gran misión vivienda Venezuela para sembrar el egoísmo el individualismo y la mezquindad es que estamos construyendo la gran misión vivienda Venezuela para que se imponga el capitalismo y se convierta en mercancías los seres humanos y sus hogares preguntémoslo preguntémonos y conversemos sobre el tema la gran misión vivienda Venezuela es para construir una nueva humanidad una nueva sociedad una nueva comunidad para darle la felicidad a nuestros hijos de vivir en solidaridad en cooperación en hermandad en comunidad en hogar de verdad para eso es la gran misión vivienda Venezuela para el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas para el futuro de la juventud gracias compañeros del Estado Lara y felicito a la comunidad Manuelita Sainz yo me imagino que la niña que está ahí es Manuelita Sainz ¿verdad? mira que bella esa niña Diosmeri un saludo desde aquí que bella mira me imagino a Manuelita Sainz así en Quito caminando por allá en las montañas de Quito bueno que vivan los niños que vivan las niñas un abrazo y un beso permanente de amor de compromiso y por ustedes va toda nuestra lucha saludos Diosmeri que Dios te bendiga y sigas así con esa fuerza mira de Manuelita Sainz está perfecta en su rostro mira Silvia que bien se ve Manuelita Sainz felicidades felicidades bueno vamos entonces al tercer pase en jueves de vivienda yo quisiera mientras hacemos la conexión con el Estado Falcón ya estuvimos en Carabobo Lara y ahora vamos a Falcón yo quisiera un comentario orientador preciso y contundente de nuestra vicepresidenta del socialismo territorial ministra de comunas y movimientos sociales compañera Isis Ochoa por favor bueno presidente así como usted lo ha dicho las dificultades nos hacen crecernos nos hemos puesto mucho más exigentes con el fortalecimiento de ese instrumento que diseñó el gigante Chávez para la transición al socialismo las grandes misiones la gran misión vivienda Venezuela no solamente puede estar satisfecha con el tema de bueno cumplir el sueño y los derechos establecidos en la constitución de nuestra familia sino que también convoca a una gesta épica de todo el pueblo estamos trabajando ahora también en la producción de los insumos como usted lo ha dicho el pueblo construyendo con sus propias manos ese es un valor agregado que tiene este instrumento que nos va a hacer crecer como sociedad transformar nuestra conciencia esta cultura de la convivencia de los campamentos de viviendo venezolano hemos hecho un gran esfuerzo en todo el país está surgiendo con mucha fuerza el movimiento de viviendo venezolano que nos permite cultivar ese bien que nos quieren quitar la paz la convivencia la armonía la suprema felicidad social que es el fin último de esta revolución entonces efectivamente este año 2016 a pesar de las dificultades la gran misión vivienda de Venezuela se está creciendo porque crecimos en expansión en número tenemos una cifra que ningún país del mundo nos puede refutar y una gran moral pero ahora estamos creciendo en profundidad esos cinco vértices de la gran misión vivienda de Venezuela el fortalecimiento del derecho a los terrenos la lucha contra el latifundio hablaba el comandante Chávez desde lo presidente pasado lo pasaron de esa lucha contra el latifundio urbano el derecho a la ciudad acabar con esos paradigmas de las ciudades modernas que deshumanizan a los seres humanos trabajar en una activación productiva es la actividad económica que más genera fuerza de trabajo incorporada todo eso es un gran milagro que hemos logrado nosotros y hemos visto con mucho orgullo y mucha satisfacción como no nos han hecho retroceder ni un paso sino que más bien nos han hecho tener más convicción y más voluntad de lucha y están esas familias luchando por la esperanza por el futuro y es gracias a que hay una revolución así mismo tener los conceptos bien claros y seguir construyendo todos los días la capacidad de gobierno Isis la capacidad de gobierno para construir lo material y lo espiritual lo material las viviendas la infraestructura que ya es grandísima la inversión y el trabajo son miles y miles de obreros de obreras de profesionales y lo espiritual son los valores ser humano que se transforma tiene que transformarse el ser humano y de toda esta lucha de estos años debe surgir una conciencia superior valores superiores de la lucha de la solidaridad de la entrega del compromiso con la patria decía Lee primera la patria es el hombre la patria es el hombre decía Lee la patria es el hombre es la mujer la patria es el ser humano el ciudadano porque en aquella época la palabra patria era vacía como todavía lo es vacía para alguna gente de la derecha por eso es que no sienten la patria y pueden entregarla como quien entrega cualquier cosa la patria es el hombre la patria es la mujer la transformación de los valores y nosotros necesitamos una patria de hombres y mujeres con valores el primero de todos el amor profundo por esta tierra por nuestra historia el amor la solidaridad el compartir el hacerlo juntos lo colectivo el bien común no el individualismo la vivienda como un derecho al hogar la vivienda como el derecho a la vida no como en España y en los países del capitalismo neoliberal que son capaces de echar a patadas de su vivienda cualquiera y le queda la deuda con el banco y luego mucha gente se muere mucha gente se muere en España en las calles de hambre y de frío eso no lo dicen los medios de comunicación se suicidan han aumentado los suicidios en España producto de los desahucios un esquema un modelo inhumano anti-humano podríamos decir y nosotros tenemos que construir el modelo alternativo humano con la gran misión vivienda ir juntos por un lado va la transformación material la construcción de la vivienda del urbanismo y por otro lado la organización congreso de la patria de los viviendas venezolanos atención Manuel Quevedo es el más grande reto ustedes tienen que lograr Isi Manuel compañero que la gran misión vivienda venezuela y barrio nuevo barrio tricolor sea un milagro organizacional y tengamos los delegados las delegadas los voceros las voceras por la base electos por la base de abajo hacia arriba hacia arriba miles miles pero en todos los urbanismos en los construidos y en los por construir miles de líderes y de lideresas del congreso de la patria miles no estoy hablando de cien, dos, cientos, trescientos miles en cada urbanismo ya construido y entregado en los que se están construyendo ahorita y en los por construir miles compañeros en cada parroquia en cada municipio en cada estado que sea uno de los movimientos sociales que florezca y tome el protagonismo de este tiempo histórico de la construcción del socialismo del año dos mil dieciséis al dos mil veintiséis eso es un decreto es un decreto el congreso de la patria de viviendo venezolano deberá ser y tiene que ser el gran protagonista de la construcción del socialismo territorial dos mil dieciséis dos mil veintiséis cúmplase diría alguien cúmplase tenemos que lograrlo para que no quede solamente en una misión de cabilla y cemento no sería nuestra nuestro gran dolor que la gran misión vivienda venezuela o barrio nuevo barrio tricolor sea una misión de cabilla y cemento y llave en mano no tiene que ser una misión que construya hogares valores comunidad organización fuerza y además la dinámica el nuevo metabolismo sociocultural socioeconómico sociopolítico del socialismo existente real de seres humanos que vivan en socialismo en lo territorial el gran descubrimiento del comandante Chávez y creo que su gran aporte teórico y práctico a la teoría del socialismo universal fue la tesis del socialismo territorial socialismo comunal el socialismo comunitario tenemos que hacer la realidad y es posible Venezuela ya está viendo el nacimiento del socialismo en lo territorial socialismo en lo económico es complejo creo que es más complejo debe ir aparejado a este proceso y debe sentirse el proceso con mucha fuerza bueno vamos a Falcón son las 4 y 57 minutos de la tarde de hoy 30 de junio camarada Tarek Laisami jefe del puesto de comando presidencial allá está en el estado Falcón la compañera gobernadora siempre batalladora camarada Estela Lugo por allá veo al alcalde del municipio Miranda de Coro y veo pura mujer y jóvenes allá los veo están precisamente en el desarrollo habitacional Victoria 7 de octubre un saludo al estado Falcón a toda la familia Maduro por allá la madurera fue por Falcón donde ingresó a Venezuela el apellido Maduro la familia Maduro en 1812 llegaron los primeros Maduros Samuel Maduro se llamaba los primeros colaboraron con el libertador eran judíos cefardíes habían sido expulsados los Maduros de Portugal primero de ahí fueron a Holanda en Holanda hay una ciudad completa con el apellido Maduro y de Holanda vinieron a Curazao a Aruba a Bonaire y bueno ahí se estableció el contacto de allá vino mi abuelo querido abuelo Nicolás Maduro Duber no recuerdo y cada vez que voy a Falcón o hablo con alguien de Falcón y de coro recuerdo mis raíces profundas allí en el estado Falcón yo me siento falconeano mi padre nació ahí en Falcón y fue un patriota un revolucionario de toda la vida saludo a Falcón desde mis raíces desde mi sangre adelante gobernadora gracias querido presidente y desde aquí desde el estado Falcón efectivamente sus raíces nosotros le decimos como a Lee también la patria es una mujer y él regresó para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla decía Lee regresó convertido en millones amorosos amorosos hombres y mujeres que se han unido a esta lucha hermosa revolucionaria sobre todo con esta bellísima grande misión que creó el gigante Hugo Chávez desde aquí de sus raíces falconeanas le tengo que contar que en el patrimonio histórico de la humanidad tenemos justamente recientemente vino la comunidad cefarbí a certificar el único baño judío en su estilo en el mundo lo tenemos en el estado falcón y quiero invitarlo presidente porque justamente ahí está una una foto de supongo un antepasado suyo maduro que ha estado resguardada por hace por décadas por la universidad francisco de miranda y que ahora se exhibe y para el 26 de julio que es el día de coro vamos a estar dándole apertura a esa casa con la comunidad cefarbí y nos encantaría que nos acompañara aquí estamos con esta hermosísima familia en esta grande misión del gigante Chávez que es amor en acción ha unido esta familia que estaba separada fue captada desde la base de misiones con el empeño que usted ha tenido de ir incorporando a las familias más vulnerables y acabar con la pobreza extrema dándole las oportunidades que solo son posibles en revolución efectivamente esta familia con la base de misión 7 de octubre fue rescatada y han creado estas hermosas viviendas con el Frente Francisco de Miranda otra misión creada por el gigante Chávez que además con esos hermosos y hermosas luchadoras sociales con sus manos con todo su esfuerzo y con las las beneficiarias y los beneficiarios han construido estas hermosísimas viviendas ya ellas forman parte de los viviendos venezolanos que están incorporados al Congreso de la Patria y además aquí se convergen varias misiones y grandes misiones hogares de la patria mujeres del barrio barrio nuevo barrio tricolor con nuestro querido ministro Manuel Quevedo y las misiones y grandes misiones en estas hermosísimas viviendas de tres habitaciones dos baños que entregamos hoy y no son construcciones no es posible en revolución hacer construcciones de cemento y cabillas estas son construcciones amorosas hechas desde la juventud del frente Francisco de Miranda desde la unidad de todas las familias que han sido beneficiadas desde este gobierno amoroso que abraza fuerte a las familias vulnerables y que hoy cada jueves como cada jueves entrega viviendas a pesar de toda la situación a pesar de todo el ataque a pesar de toda la guerra económica nosotros nos mostramos como somos grandes guerreros y guerreras de Bolívar y de Chávez aquí está Daisy Pinzón beneficiaria con su hijo Ricardo Richard su hija Stephanie su nietecita que está en este momento amamantándose la pequeña Aranza en el día de hoy estamos aquí en esta casa pero le vamos a mostrar mientras conversamos todo el urbanismo de esta este urbanismo que se llama además Victoria 7 de Octubre en honor a la victoria admirable que tuvo nuestro querido presidente Hugo Chávez vamos a mostrarle Daisy háblele al presidente buenas tardes señor presidente mi nombre es Daisy Pinzón bueno como ya le fue presentado por nuestra señora gobernadora mi núcleo familiar este bueno gracias a la a la a la bueno gracias a la gran misión viviendo a Venezuela hoy me siento inmensamente feliz porque bueno en conjunto de todos especialmente bueno de nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez Frías en conjunto con bueno la señora gobernadora y el frente Francisco Miranda hoy puedo decir que mi sueño se ha hecho realidad es palpable quiero decirle a todas aquellas personas que todavía están en espera de una vivienda que todo en revolución es posible y que así como a mí me fue hecho realidad este sueño estoy segura que con trabajo constancia y con pie en lucha con nuestra revolución en pie todo se va a dar todo se da así es yo quiero presidente que Edumilsi que es una lideresa de esta de esta región que hizo posible Edumilsi para que le hablemos al presidente de toda esta lucha con el ciudadano alcalde el terreno la alcaldía hace el relleno se organizan desde las bases de misiones las familias y todas con los luchadores sociales del frente Francisco de Miranda aquí nos acompaña Jessica La Lama directora nacional del frente Francisco de Miranda entonces emprenden y la revolución por supuesto hacer realidad este sueño saludos el presidente le habla Edumilsi Faneite desde acá del urbanismo la victoria del 7 de octubre bueno complacida y agradecida a la revolución porque nos ha cumplido este sueño tan anhelado de tener una vivienda digna y a usted por haber tenido la continuidad de este sueño como es la gran misión vivienda creada por nuestro comandante Chávez acá nos encontramos en el urbanismo la victoria del 7 de octubre le colocamos este nombre por iniciativa a la victoria perfecta que obtuvo nuestro presidente Chávez con una totalidad de 8 millones 191 mil 153 votos presidente y nosotros hombres y mujeres participamos en esa lucha y en esa victoria perfecta acá nuestro urbanismo esta vivienda se construyeron conjuntamente con el frente Francisco de Miranda y fue autoconstrucción porque nosotros participamos en la construcción y la elaboración de nuestra vivienda presidente bueno y además el patio productivo claro contamos con un patio productivo tenemos un patio productivo presidente donde tenemos sembrado tomate pimentón cebolla de rama bueno está comenzando pero tenemos con el futuro vamos a tener mucho rugro para venderlo aquí a la comunidad a precios solidarios también tenemos un espacio para la recreación de nuestros niños que es un parquecito que nos conjuntamente con la alcaldía nos construyeron pues el frente Francisco de Miranda sumamente agradecida presidente de que me haya cumplido este sueño de tener una vivienda digna para mí para mis hijos y para todos mis beneficiarios y mis compañeros así es viviendas dignas en honor al gigántico Chávez gracias querido presidente Nicolás Maduro esta organización del poder popular Jessica desde el frente Francisco de Miranda querido presidente desde acá desde Coro con la alegría de los viviendos venezolanos le decimos gracias desde esta tierra que tienen sus raíces gracias querido presidente aquí estamos y seguimos luchando para cada vez más hacer felices a más viviendo venezolanos en nuestro país gracias adelante ciudadano presidente gracias a Coro a Falcón a este urbanismo 7 de octubre que con aquel orgullo lo dice Jessica 7 de octubre fecha inolvidable de la última gran victoria de nuestro comandante invicto Hugo Chávez así es y fíjense aquí vamos superando obstáculos dificultades maldades y perversidades pero con la bendición de Dios avanzando por el camino que tenemos que avanzar tenemos que seguir caminando como venían ustedes mira cuatro mujeres venían las cuatro mujeres caminando y un solo hombre mira tenemos que caminar mira andar el camino hacer el camino y lo hacemos como andándolo caminando hay que caminar hay que avanzar siempre y si hay un peñón un obstáculo o un imprevisto atenderlo superarlo y seguir avanzando seguir avanzando haciendo camino al andar felicidades familia felicidades a los seis mil ocho hogares que hoy han recibido su llave en mano gracias a la gran misión vivienda Venezuela seguiremos avanzando los felicito y que Dios los bendiga saludos a Falcón allá estaré en coro con los antepasados inaugurando esas obras reencontrándome con las raíces ancestrales de una patria que se ha hecho de tanto trabajo y de tantas luchas bueno gracias gracias Falcón camaradas ahora vamos a hacer un pase muy importante ya finalizando esta jornada en unos minutos voy a recibir en el palacio de Miraflores el ministro de la defensa de nuestra hermana república de Colombia saludo a Colombia señor Luis Carlos Villegas Echeverri que vino a una reunión bilateral que acordé con el presidente Santos en La Habana hace una semana exactamente 23 de junio nos reunimos el día de la firma de los acuerdos de cese al fuego bilateral de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de la FAR-EP igualmente está acompañado del señor general Juan Pablo Rodríguez Barragán comandante general de las fuerzas militares de la república de Colombia y el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas director de la policía nacional de Colombia bienvenido ya están aquí en nuestra casa al terminar dentro de unos minutos paso al despacho uno para recibir el informe de los dos ministros y seguir avanzando en los planes de seguridad binacional en los planes conjuntos contra el contrabando contra el delito contra todas esas plagas que a veces azotan al pueblo de la frontera de ambos países hermanos Colombia y Venezuela y seguir avanzando en nuevos planes que conversamos con el presidente Juan Manuel Santos a favor de nuestros países de cooperación de colaboración bienvenido entonces el ministro vamos entonces a ir terminando pero era muy importante que hiciéramos un pase hoy hoy se está desarrollando en Centro Cultural Parque Central no lo conozco Centro Cultural Parque Central en la urbanización del Conde Parroquia San Agustín se está desarrollando el Congreso de la Patria capítulo comuna de la región central del país allí está mira nosotros estamos levantando el Congreso de la Patria Tarec Congreso de la Patria de los trabajadores y trabajadoras Congreso de la Patria de la juventud Congreso de la Patria de las mujeres Congreso de la Patria de la sexodiversidad Congreso de la Patria de las comunas y consejos comunales Congreso de la Patria de los tecnólogos inventores científicos Congreso de la Patria de los campesinos campesinas pescadores pescadoras Congreso de la Patria de los religiosos se reunió ayer Congreso de la Patria de los comunicadores sociales nos reunimos en el Teresa Carreño el lunes y así vamos 27 Congresos de la Patria 27 grandes movimientos como 27 grandes ríos que van todos con su patrimonio de fuerza a construir un nuevo poder en Venezuela un nuevo poder vamos a construir estamos construyendo un nuevo poder un nuevo liderazgo hermanos y hermanas 27 movimientos sociales fundamentales constituidos en Congreso de la Patria de abajo hacia arriba y además más de 120 columnas de sectores específicos de cada uno de estos movimientos sociales y allí está surgiendo mira como de abajo de la tierra un nuevo liderazgo un liderazgo real social con los pies con raíces profundas caminando la realidad venezolana y construyendo el nuevo liderazgo que necesita la revolución bolivariana para ir renovando su espíritu su energía su legitimidad Congreso de la Patria frente a la Asamblea Nacional de Coburguesa Congreso de la Patria le voy a dar el pase al diputado Héctor Rodríguez Castro lo tenemos por aquí me gustaría que hicieran un buen trabajo de cámara por favor para poder ver a los compañeros compañeras que están en el centro cultural ya sé cuál es el centro cultural era el antiguo cine para allá íbamos sí leyó siempre ahí pasaban películas a veces en la tarde pasaban festivales de cine español cine francés cine latinoamericano cine cubano por allá por los años noventiséis noventisiete siempre el cine se llenaba porque entrábamos nosotros y entraban doscientos que nos perseguían para arriba y para abajo entonces cuando uno llegaba la gente del cine se alegraba porque ese día vendían todas las entradas bueno un saludo camarada Héctor Rodríguez que nos puedes decir Héctor en primer lugar cómo está la asamblea nacional a seis meses de su instalación qué fue lo que pasó hoy en la asamblea nacional queremos saber el chisme Héctor Rodríguez adelante buenas tardes presidente un abrazo inmenso para usted para todo el equipo del estado mayor de la vivienda que lo acompaña aquí estamos con los consejos comunales con las comunas con el poder popular de la región central que han estado en mesas de trabajo ocho mesas de trabajo durante todo el día y estamos bueno ya compartiendo las conclusiones haciendo un balance estamos en este cine hermoso este teatro hermoso que ahora fue recuperado por el frente Francisco de Miranda que estaba de cumpleaños el día de ayer trece añitos batallando luchando además presidente le puedo informar que tienen también un restaurante acá sur 21 creo que es justo es necesario que la dirección política haga una reunión acá en este restaurante una comida exquisita hecha por las manos de luchadores y luchadoras sembrada por las manos de luchadores y luchadores un lugar que ha estado recuperado y quedó hermoso presidente y bueno estábamos haciendo un balance precisamente de esta asamblea nacional una asamblea nacional que raspó el semestre hoy nuevamente presidente ya tipo 1 o 2 de la tarde empezaron a retirarse los diputados de la oposición por ahí hay una foto que hemos publicado en los twitter ni siquiera aceptó la asamblea nacional que contáramos el coro cuando fuimos a pedirle dijeron no vamos a suspender la sesión es como la decimoprimera vez que suspendemos sesión en 6 meses además teníamos ya más de medio mes sin reunirnos estaban de vacaciones unos en París otros en Miami perdiendo el tiempo presidente ha sido una asamblea nacional que raspó el semestre una asamblea nacional totalmente inútil para los venezolanos y las venezolanas llena de promesas falsas nos prometieron que el 6 de diciembre se acababan las colas nos prometieron que iban a aplicar la carta democrática nos prometieron que usted era colombiano nos prometieron nos prometieron de todo y lleno de mentiras nos prometieron que íbamos a quedar pegados los taburetes porque iban a hablar en la OEA de verdad que es triste el papel que está jugando la oposición venezolana la asamblea nacional eso es un nido de peleas entre ellos todos los días están peleando alzándose la voz a ver quién es candidato a gobernador a ver quién es candidato a presidente soñando tienen un delirio tienen una obsesión con el poder político y es triste presidente porque aquí estábamos haciendo un balance de este semestre diciendo bueno que estamos en una emergencia económica revisando los proyectos productivos y decíamos que cuando en una familia hay una emergencia cuando en un país hay una emergencia lo que hace la familia es abrazarse es quererse es amarse juntarse y decir vamos a trabajar vamos a producir vamos a salir de esta emergencia claro eso lo hacen los que aman la familia eso lo hacen los que aman la patria el que no la ama empieza a pensar cómo le saca provecho político a esa emergencia de una actitud miserable y eso es lo que hemos visto en la asamblea nacional hoy nuevamente suspendimos la sesión suspendimos la agenda ellos van a decir que la suspendieron por cansancio no la suspendieron porque se fueron toditos dejaron las bancadas solas solitarias yo creo que es tiempo presidente que esta moribunda asamblea nacional le rinda cuentas al país y que vayamos a un proceso de renovación de esa asamblea nacional es un espacio inútil para todas y todos los venezolanos usted uno le pregunta estado por estado por ejemplo el estado Miranda que ha servido esta asamblea nacional para el estado Miranda para absolutamente nada que ha servido esta asamblea nacional para el estado Bolívar para absolutamente nada que ha servido para cada venezolana venezolano sea chavista sea opositor para absolutamente nada es una asamblea nacional que nos hace perder el tiempo es una asamblea nacional que lo que trata es paralizar todo lo que usted propone en la agenda económica bolivariana en todos los motores en el esfuerzo internacional por el reconocimiento de venezuela es una asamblea nacional a patria a presidente y bueno aquí está el poder popular debatiendo construyendo trabajando en el congreso de la patria ayer nos reunimos con los sectores religiosos le mandan sus bendiciones sus cariños sus abrazos luego nos reunimos con los tecnólogos un concepto muy bonito que me explicó el ministro Arraza que el tecnólogo es aquel que ve un problema y le busca la solución la asamblea nacional es un problema y aquí al poder popular le estamos buscando la solución que es acabar con esa asamblea nacional hemos estado todo el día aquí tengo a las voceras Marbelis Nelson que estuvieron explicándonos las conclusiones de toda la mesa de los temas productivos de los temas políticos ellos van a seguir en algunos en algunos debates por región y vamos a una gran plenaria nacional que lo invitamos presidente que nos gustaría que nos acompañe ojalá sea en este espacio para que pueda disfrutar lo hermoso que está esto está recuperado por el frente por manos revolucionarias por manos jóvenes es muestra de que somos un pueblo capaz de hacer cosas hermosas somos un pueblo capaz de los sublimes somos un pueblo capaz de superar todas las dificultades y esta dificultad esta emergencia que estamos atravesando también la vamos a superar y vamos a conquistar las victorias para las cuales hemos nacido presidente no sé si quieren hacer alguna pregunta a estos extraordinarios voceros y voceras que han estado debatiendo el día de hoy adelante presidente escuchando con mucha atención diputado jefe del bloque de la patria compañero Héctor Rodríguez de la juventud bolivariana y revolucionaria increíble mire yo estuve en la asamblea nacional siete años como diputado hasta que el comandante Chávez me nombró un día me designó canciller de la república y bueno fui diputado en todas las etapas llegué inclusive a ser presidente de la asamblea nacional un año y medio Silvia fue presidente de la asamblea unos cuatro años y medio y Dios dado nuestro compañero William Lara fue el primer presidente de la asamblea nacional de acuerdo a la constitución en el año 2000 y compañero Francisco Amelías fue el segundo presidente yo fui el tercero Silvia fue la cuarta de la asamblea nacional pero la primera presidenta mujer en la historia del parlamento venezolano y Dios dado fue el quinto perdón el gran Fernando Soto Rojas comandante revolucionario y camarada maestro y Dios dado fue el sexto en quince años que estuvo bajo nuestras riendas dirección la asamblea nacional como poder legislativo de la nación ni una sola vez se suspendió las sesiones de trabajo por falta de cuoron o nada parecido quince años saquen ustedes la cuenta eso es una forma para medir nunca jamás del año 2000 al 2005 tuvimos 83 diputados porque nos traicionaron un grupo de ellos que se fueron al ostracismo a la soledad se secaron todos los que traicionaron en ese periodo se secaron 83 el cuoron en el 83 y nunca nos pudieron romper el cuoron ni tuvimos que suspender sesión nunca es nunca jamás es jamás estábamos allí trabajando inclusive en un tiempo nos sabotearon para aprobar leyes fundamentales del país y yo me acuerdo durábamos martes miércoles jueves viernes amaneciendo todos los días 8 de la mañana terminamos la sesión íbamos a descansar un ratico y a las 2 de la tarde estábamos trabajando hasta las 8 de la mañana otra vez una cosa terrible de sabotaje pero nunca nos lo rompieron y yo le puedo decir en 15 años queridos compatriotas que me escuchan nosotros que éramos el poder legislativo de la nación que teníamos la mayoría ahí determinante en los 3 periodos principales del 2000 a 2005 2006 2010 2010 2015 la asamblea nacional se mantuvo con un prestigio con un respeto del país entero y del mundo una asamblea nacional que consultaba permanentemente todos los temas que promovía los grandes debates que aprobó las leyes fundamentales de protección del pueblo todas las leyes de protección todas las leyes que crearon las misiones grandes misiones una asamblea nacional puesta al servicio de la patria donde no entraron más los bufetes de los multimillonarios y las transnacionales se les cerraron las puertas a fe de cámara si orgullosos nos sentimos de eso donde se defendió la independencia y la soberanía de la patria donde se enfrentó a los golpes de estado hoy que tenemos en 6 meses una asamblea nacional adecoburguesa que ha significado un atraso total para el país un atraso ha caído en un hueco hoy es una vergüenza para el país esa asamblea nacional adecoburguesa nunca antes se había puesto un poder legislativo de la nación al servicio de los intereses extranjeros imperialistas ustedes saben que una asamblea nacional usurpando las funciones constitucionales del presidente esté solicitando la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela eso nunca nunca jamás lo había vivido el país además de las leyes que pretendieron privatizar la gran misión vivienda Venezuela entre otras y otro conjunto de decisiones verdaderamente fallidas graves tenemos una asamblea nacional en 6 meses que ha demostrado lo que es la burguesía y la oligarquía en el poder que se ha negado a trabajar para la recuperación económica al contrario sabotaje más sabotaje haciendo lobby en el mundo para sabotear los accesos a inversiones del país que se ha negado a instalar la comisión de la verdad y la vida y pretendió aprobar la ley de agnesia criminal que es una de las leyes más aberrantes de la historia jurídica de América Latina y además una asamblea que yo la convoco la convoco he convocado al señor Ramos Alup al señor Alup que circunstancialmente es presidente de la asamblea de esta asamblea nacional circunstancial también de mayoría de coburguesa tres veces lo he convocado en cadena a dialogar él y yo para poner sobre la mesa todos los problemas y temas que tenemos y diferencias y tratar de buscar un camino a través del diálogo una ruta de paz y soberanía para el país y él ha tenido el tupé de decir no dialogo Dios santo que es esto así que además de lo que acaba de decir Héctor Rodríguez en seis meses seis por cuatro veinticuatro quiere decir veinticuatro semanas ¿verdad? en veinticuatro semanas ellos han tenido que suspender once veces por falta de cuoron ustedes saben que es falta de cuoron usted que me escucha compatriota hermana hermana amigo falta de cuoron es que se van los diputados o que no vienen a trabajar y ellos tienen como diría por ahí un amigo medio echador de broma ellos tienen suficiente cuoron bastante cuoron lamentablemente tuvimos un traspies el seis de diciembre por la guerra económica y todo lo que sabemos once veces en veinticuatro semanas saquen la cuenta chaca la cuenta ¿qué porcentaje es eso? casi el cuarenta por ciento once de veinticuatro cuarenta y cinco por ciento de fallas por falta de cuoron en seis meses de existencia de esta asamblea nacional adecoburguesa ahí está mira ahí está la toma cuarenta y seis por ciento me dice el general de las matemáticas Jesús Salazar cuarenta y seis por ciento récord mundial creo que no hay un parlamento en el mundo que cada quien saque sus propias conclusiones ahí están pues querían la asamblea nacional ¿para qué la querían? para dañar al país para trazar para hundir el poder legislativo para sabotear la economía para sabotear el gobierno nacional ahí lo tienen pues ¿qué hicieron en seis meses? ¿ah? destruir porque decir que no hicieron nada es mentira sí hicieron hicieron bastante bastante daño que hicieron caballero asamblea nacional prepárate para despedirte a la historia que tu hora te va a llegar asamblea nacional con el canto del pueblo Héctor Rodríguez por favor vamos a hacer una interacción ya para ir despidiendo este pase con el congreso de la patria de las comunas adelante bueno presidente aquí estamos llenos de alegría llenos de ganas de batalla de verdad hoy escuchamos a las voceras de los voceros y tienen pues una actitud de combate una actitud de de además entender su papel protagónico su papel yo les decía que el bloque de la patria ellos también son parte del bloque de la patria el bloque de la patria son los 54 diputados de la asamblea nacional todos los diputados de los consejos legislativos regionales donde tenemos 22 de 23 consejos legislativos regionales todos los consejos municipales y todos los parlamentos comunales donde hay unos voceros pero todos los miembros de la comunidad del consejo comunal de la comuna son miembros de ese parlamento por lo tanto esta tarea deben ser convenciendo deben ser con argumento de hacer este balance semestral donde la asamblea nacional raspó el semestre de explicar las razones de la guerra económica de explicar la agenda económica bolivariana y más allá de explicar de liderar de movilizar de empujar esa agenda económica para lograr superar estas dificultades y conquistar la victoria es tarea de todas y todos nosotros que todos somos corresponsables que aquí no puede haber espectadores que tenemos que ponernos en el centro del rim ponernos en el área de juego y empujar junto a usted esta gran victoria que estamos forjando los venezolanos y las venezolanas así que cuente con todo el apoyo del poder popular de todos los consejos comunales de las comunas del pueblo venezolano del congreso de la patria que vamos a conquistar esa victoria vamos a lograr que todo nuestro pueblo viva con dignidad salir de esta dificultad y construir el socialismo bolivariano el socialismo chavista que viva el presidente Nicolás Maduro un abrazo presidente que viva el congreso de la patria de las comunas y todos los congresos de la patria estamos en congreso patria y vamos a debatir que hacer con la asamblea nacional adecaburguesa que tanto daño le ha hecho el país en los primeros seis meses punto de debate para todos los congresos de la patria espero propuestas y estoy listo para la batalla resultados concretos para el nuevo semestre que empieza mañana primero de julio comienza julio de patria de independencia julio julio de recuerdos julio de cumpleaños de nuestro libertador de nuestro comandante supremo julio julio de despertar de la pasión patria primero de julio bienvenido julio con tus bendiciones bienvenido segundo semestre vamos con la fuerza de la patria con la fuerza del amor que con la fuerza de la patria del amor y la bendición de dios todo se puede todo se puede felicidades a venezuela hoy jueves de vivienda misión cumplida les regalo este video hermoso video lo voy a guindar en la cuenta de facebook pendiente en la cuenta de twitter y en todas las cuentas con amor seguimos la marcha hasta la victoria siempre seguimos la marcha y voy por la ruta que debo ir que es la ruta de la patria de la dignidad de la soberanía del poder popular de la revolución socialista de hugo chávez de la revolución de bolívar esa es la ruta ese es el camino a mi crucita de mayo le puse su florecita maduro ordene que nosotros obedecemos para adelante comandante nosotros resista que nosotros retamos con usted ándale muchacho comiendo dale al esta guerra que no tiene no es fácil pero tranquilo presidente que vamos a salir de esto te deseo mucha salud mucha estabilidad y mucha fuerza aquellos pueblos que lo respaldan y lo seguiré respaldando gracias al comandante yo los quiero yo los quiero yo los quiero también yo los quiero amor con amor se paga se multiplica maduro dios te bendiga mi hijo querido cuídate para que dios te bendiga a nosotros nos mueve una tremenda pasión de patria un amor que no tiene límites cuando se trata de defender la justicia de un país la tristeza de mi pueblo será convertido en fuerza para que ya no siga enfermo de conformismo en el alma y el legado de Chávez no lo va a detener nadie que viva maduro andale muchachos corriendo dale al pisón que nos pise tu corazón cuente con el pueblo de Venezuela que estamos dispuestos a defender la revolución cueste lo que nos cueste gracias por su apoyo gracias por su amor sigamos en marcha con amor seguimos la marcha así se desarrolló la jornada de entrega de viviendas desde el palacio de Miraflores en total se entregaron 6.008 viviendas en distintos puntos de la geografía nacional el jefe de estado venezolano ha informado que en los próximos minutos recibirá en su despacho al ministro de defensa de Colombia Luis Carlos Villegas quien ya se encuentra en el palacio de gobierno con esta información despedimos el avance informativo